Ya yo tengo treinta años y estoy cansado de soñar Pero tras la fruta de este lugar, mi mundo y mi ciudad Pienso que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca podrá entender, mis ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el atal Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge, mi lamenta y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con mi amor por bandera me marcharé cantando una canción Cantaré tan feliz, no escucharé la voz de un diálogo Y perdido en el suelo quedaré sufriendo y sin hablar Sobre el pecho flores calmesí brotarán sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge, mi lamenta y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge, mi lamenta y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Señores, muchas gracias Gracias por volverme a acompañar en esta maravillosa capilla Y en este que viene siendo el concierto de cierre De esta temporada que vengo presentando Quiero mencionar un nombre muy interesante Peter Fechberg Hoy estaba leyendo sobre él Y puede que no sepan quién es esa persona Bueno, pues les quiero hablar brevemente A modo de introducción de este concierto Esta canción tan bella que acabamos de escuchar Libre de Nino Bravo Tiene un trasfondo político y cultural muy fuerte Fue inspirado en esa persona que acabo de mencionar Peter Fechberg De 18 años Él trató de cruzar el muro de Berlín Por eso dice la canción Tiene casi 20 años Iba para sus 20 años Y ya está cansado de soñar Porque tras la frontera estaba su hogar Su mundo y su ciudad Y también una parte muy bella de la canción Que dice Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Justo cuando los guardias le dispararon Y la sangre brotó de su pecho Yo precisamente pensaba en él Y decía Wow, ¿hacia dónde nos llevan las pasiones? Lo que realmente deseamos Y justo cuando yo empecé esta carrera Que para mí ha sido una pasión Como lo ha sido la fotografía Y como también lo ha sido el teatro Para llegar a donde queremos Hay que pasar muchos muros Hay que aguantar tiros Hay que cruzar la alambrada Pero siempre que uno se proponga algo Siempre que uno cree en su pasión Se le entrega a Dios Es posible Mi deseo esta noche es Que si usted vino triste Porque es válido Todos somos humanos Que puede sentirse triste Se vaya contento Y si vino contento Se vaya más contento Gracias por ver el video Gracias por ver el video